Hola, hoy 1 de abril de 2022 se cumplen 10 años desde que se falló el premio del relato hiperbreve de la siguiente la pago yo en el cual gané el primer premio con mi micro relato Atrapados y para conmemorar este décimo aniversario tan redondo él voy a proceder a leeroslo. Atrapados llegó un poco tarde a la cita la cafetería estaba a rebosar pero apenas se oían voces miró en de alrededor buscando a su grupo de amigos los vio ocupaban una mesa al fondo a la izquierda cerca de los aseos para más señas ni se habían dado cuenta de su llegada estaban todos con la cabeza agachada en sus manos reinaban los móviles simples terminales con internet blackberries o iphones daba igual el aparato mientras tuviera cobertura según se acercaba a la mesa de sus amigos podía ver el movimiento prestidigitador de sus dedos sobre los teclados o las pantallas según el modelo hola dijo nadie contestó entonces se dio cuenta las últimas voces recalcitrantes del local se habían ido apagando según se iluminaban las pantallas de sus propietarios todos dependían del móvil volvió a recorrer el local con su mirada reinaba una cliqueante quietud solo se movían los dedos hasta el camarero tras la barra estaba absorto en su teléfono de pronto pitó el suyo mensaje cuando llegas preguntaba antonio sentado en la tercera silla a su derecha se sentó resignada en el sitio que le habían guardado y se puso a responder ya estoy aquí todos sonrieron sin mirarla pero ella absorta en su pantalla ya no se percató acababa de ser también atrapado bueno pues espero que os haya gustado un abrazo y que paséis buen día